¡Buenos días estudiantes! El día de hoy, al leer nuestro poema, vamos a estar encontrando la cantidad de sílabas. Vas a contar las sílabas encontrándolas en el poema. ¿Cuántas sílabas hay? Vamos a estar buscando las palabras que tengan sílaba ga, go, gu, je, ji. Y lo primero que voy a hacer es leerte el poema. Después quiero que pares tú el video e intentes repetir el poema. Girasoles, escrito por Alma Flor Hada. Giran al aire los girasoles. Sueltan semillas a los corriones. Ahora, para encontrar las sílabas, la cantidad de sílabas, vas a agarrar tu marcador. Y con diferentes colores, vas a circular las sílabas que encuentres. Por ejemplo, yo aquí encontré la sílaba ji. Giran al aire los... ¡Ah! ¡Otra vez encontré otra aquí! Ji. Girasoles. Sueltan semillas a los corriones. Huelan gaviotas blancos aviones. Grillean los grillos raras canciones. Ronroné al gato calladosones. Giran. ¡Oh! ¡Otra vez lo encontré aquí! Al aire los girasoles. ¡Ah! ¡Otra vez encontré este aquí! Entonces, ¿cuántas veces encontré la sílaba ji? Una, dos, tres, cuatro. Y voy a escribirlo en esta parte. Ahora te toca a ti encontrar cualquier sílaba de estas que encuentres en el poema.